Vivo rápido y no tengo cura, cojitura Y de joven pa' la sepultura, cojitura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, cojitura Demasias noches de travesura, cojitura Vivo rápido y no tengo cura, cojitura Y de joven pa' la sepultura, cojitura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Cojitura Cojitura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura